Hay dos equipos, uno en cada campo. El juego consiste, el equipo que está aquí tiene que coger los balones de nuestro equipo y levárselos a su campo. Pero claro, cuando pasan al campo rival, lo pueden pillar. Si lo pillan, tienen que ir a la cárcel. Entonces, con sus compañeros, uno ya es estrategia. Si queréis lo salváis, si os pasáis al campo de todos los rivales, os pillan. Entonces, los que están en la cárcel, tenéis que estar siempre en la mano. Y para salvaros ya, os distribuís. Luego, el que va por las pelotas, se lo puede ver uno dentro. No podéis nada ver. Podéis estar uno dentro y ahí no lo pueden pillar los otros. Y luego también podéis intentar proteger vuestros balones. Porque si protegéis vuestros balones, son cinco puntos y los balones que robáis son diez puntos. Os damos a hacer equipo. ¿La cárcel de este equipo va a ser el este top y la cárcel de nuestro equipo va a ser el ocupo principal. Esto es el momento que me dice de línea. Para salvaros. Llegáis y le dais la mano al primer palo, lo hacéis una línea y, como queráis, podáis hacer ya estos días, los ponéis y los ponéis aquí. ¿Cardo? ¿Puedo chasarlo tú? Llega, lo toque y ya se salve. Ya podéis ir corriendo a vuestro campo para que no os pillen, porque aquí, en vuestro campo estáis salvados. ¡Gracias! 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 Ven para acá, Torralbo, quédate un segundo. ¿Qué pasa? Entonces, igual es que... Para que no se entienda, le he vuelto a hacer fichas de sesión de los motores para llevar a clase. Entonces, ¿este juego no es el que tenía que ser de sesión? Sí, sí. Pero que ahora ya hoy lo hace. Pero que no es el otro día. No, otro día no. Otro juego. Pero ya que no... Luego te lo explico. Métete. Si tú hagas otro juego, te voy a ponerlo en un juego tradicional. Pero... Exacto. Luego te lo explico. ¡Por qué no te lo explico. Aquí no te lo explico. Pero ya que no te lo explico. ¡Gracias! 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 ¡Torralbo! Dime el nombre de tu juego. Bayonesa. ¡Gracias! 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 ¿Es el de hoy o el ponce? El de hoy. ¡Ey! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!